Bien, gracias, amado Carolina Yardyán. La verdad que estos tiempos que ha vivido la República Dominicana, de mucho dolor y pérdida de seres queridos, es una pandemia que al parecer cobra más fuerza cada día. Y pese a todo esto, la República Dominicana y el pueblo dominicano de forma susciste y lucha por conservar la integridad y su salud. Pero no dejamos de ver la imprudencia a diario de dominicanos y dominicanas que de una forma u otra parecieran desafiar de frente porque ya nada es ajeno a la realidad que estamos viviendo. Es decir, todos por igual conocemos de lo que implica la afectación del virus del COVID. Y sin darse cuenta de afecciones de salud, muy probablemente se descubran justo cuando se infecta. Porque esto produce una reactivación o un aceleramiento de esos males. Y muchas veces es difícil determinar si saldrá bien o no. Por eso hemos visto decesos de jóvenes, pero que tenían afecciones, lamentablemente no la conocían y han perdido la vida. No obstante, esperamos que en los próximos días sea una realidad o los próximos meses una realidad que haya una vacuna. Y temo mucho a lo que decía el representante de la OMS, que producto de proclamar una vacuna en principio se pueda generar una situación de nacionalidad de la vacuna en la que puede encarecer la misma. Y lo que se procura es que quien la tenga debe dar muestra de humanismo y pueda ser distribuida a la humanidad con los costos, pero que sea accesible a todos por igual. En el ámbito nacional, es un esfuerzo muy grande el que se ha hecho por sostener la democracia. Al punto que dentro de la propia crisis sanitaria o de salud, hemos sorteado la suerte en una campaña prácticamente virtual y semipresencial, en la cual pudimos darnos cuenta de nuestras verdaderas debilidades como países como instituciones y las debilidades humanas que siendo llamadas a cumplir la constitución y las leyes hicieron de la función pública una adaptación y la adaptaron a sus propias condiciones humanas y no a lo que indicaba el momento y la descripción del cargo que se ocupa. Por eso vemos el descontento social, por eso vimos como decía Carolina y Pacheco, la evaluación fundamental del gobierno que termina la ha hecho el pueblo dominicano al emitir el voto masivamente a pesar de la situación de pandemia en que vivimos. Desafiando, vuelvo y repito, la misma pandemia, pero con un objetivo de producir cambios en el ámbito gubernamental, político y social y es donde se basan las esperanzas del pueblo frente al nuevo gobierno. Pues yo tengo mis expectativas y creo que no podría ser menos porque independientemente de que desconocemos la destreza como gobernante de Luis Abinader porque se va a estrenar, tengo confianza, tengo fe en que según lo que hemos dado, hemos sido testigos, ha ido planificando para que le acompañe en el Estado y ciertamente que han sido muy poco lo que hemos tenido que criticar de esas designaciones y algunas que ya sabemos tienen ciertas debilidades, también le estamos dando un voto de confianza para ver si se encamina hacia lo que es la consecución de un Estado realmente social, democrático y de derecho donde la Constitución sea respetada por el mandatario que es el juramento que hará el próximo domingo y se comprometa a hacer cumplir las leyes de hecho al hacer ese compromiso que es lo más importante y lo que voy a tomar más en cuenta es que partiendo de ese compromiso que él asume ante la Asamblea Nacional y ante el país y el mundo por más cerradita que sea porque no vaya Danilo y demás el compromiso que tiene este hombre que le ha dado la oportunidad a la vida a la historia y la política dominicana es de jurar ante Dios primero porque así es que está acostumbrado a establecerse los gobiernos en la República Dominicana ante Dios ante sus iguales ante el país ante la Asamblea ante el mundo de que será un hombre que respetará la Constitución las leyes e inmediatamente se compromete a que a través de su servicio y de su gestión gubernamental compromete su palabra para hacer cumplir las normas y una de las principales es la independencia del poder que erradiquemos por una vez y por todas todo este trayecto de concentrar el poder en uno solo y de irrespetar al Constitucional de irrespetar al Congreso de irrespetar a la sociedad de irrespetar a todo lo que le venía en el frente eso es lo que ha tenido como resultado y por lo que se van por haber irrespetado todo eso que Luis tiene el compromiso el próximo domingo de hacer ese compromiso con la nación a partir de ahí les aseguro que si se lleva de esa de esa base moral jurídica y divina las cosas no pueden ir más que para bien de la República Dominicana y los avatares políticos lo tendremos todos por igual para vigilar para repudiar cuando haya que repudiar pero sobre todo firmemente criticar de forma enérgica y vivaz para reconstruir lo que han dañado lo que se van váyase en paz y éxito al nuevo gobierno porque es el éxito del pueblo dominicano bien gracias a Francis Rodríguez vámonos a los whatsapp vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.